que te había dicho el doctor que tenía una vena tapada que tenía una vena y que comenzaste a sentir como un fuego como un calentón un ardor también a un calentón en todo mi cuerpo pues yo creo que no solamente se destapa esa vena que tenía esta padre el corazón sino que si es en todo tu cuerpo en toda esta parte acá si es en todo tu cuerpo entonces cualquier vena que se estaba tapando en esta noche es destapada en el nombre de Jesús ahora yo te he visto anteriormente has venido antes verdad yo quiero que usted vaya esta semana si es posible a su médico y quiero que le hagan la prueba una vez más y vamos a ver lo que el médico le va a decir pero yo quiero que usted nos haga más o menos el gesto del rostro del médico cuando se dé cuenta que la vena tapada está totalmente destapada el mes que viene hasta el mes que viene bueno ya el mes que viene está entrando verdad que sí diga transición esta noche el señor me dice es una noche de transición joyce ven acá ven 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 no tengas temor no tengas temor ese es uno de los frutos de viernes de gloria acá no tengas temor que ya pronto vas a estar predicando tú también yo recuerdo que hace que unos dos viernes atrás un sunday un domingo ve usted usted si puede no se pierda los domingos aquí en el servicio en un domingo yo te di una palabra porque tenías un problema verdad acá en el corazón que pasaba explican palpitación explícanos I have a defibrillator on into my heart so like two weeks ago I came up here and I asked them to pray for me then I went to the hospital on Friday they admitted me so when the doctor came into the room the doctor told me you really don't need your defibrillator your heart is strong enough mi corazón en toda esta canción ok 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 para los que no para los que no entendieron ella tenía un fuerte problema en su corazón tenía un no sé cómo decir eso un malcapaso un malcapaso en el corazón fue vino aquí el domingo oramos por ti por tu corazón y entonces tú tenías una cita o tú fuiste al al hospital cuando llegaste al hospital el cardiólogo vino y te dijo vamos a quitarte el el malcapaso porque ya tu corazón es lo suficientemente fuerte ok entonces si tú recibiste ese milagro en tu corazón dame tu mano derecha gracias Jesús Joyce hoy será el comienzo de grandes milagros de grandes sanidades y bendiciones a través de tu mano declaro un tiempo de transición sobre ti en el nombre de Jesús ahora declara que así mismo esta mujer nunca jamás en su vida sufrirá de su corazón 3 2 que te pareció eso mira que bueno es el señor viste que no se trata de mí se trata de él solamente tenemos fe y él hace todas las cosas posibles te bendigo y bendigo tu familia y declaro que toda tu casa va a haber luz en el nombre de Jesús gracias Joyce dele ese aplauso más fuerte a Jesús gracias por lo que haces la recuerdan a ella si verdad que si eh en cuanto sería como 2 o 3 veces otra verdad ella ella había pasado verdad usted había pasado y había dicho algo de tu corazón correcto que tenía una vena tapada ok pero el diablo es un embustero ok porque me quería este me dijeron a mi que tenía las venas tapadas el lunes fui al doctor para para hacerme un una una caralización caralización estoy haciendo operada este y que pasó y salió negativo las venas no estaban 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 tapadas y el corazón está bien ok ok entonces lo que le habían hecho era para ver si estaban tapadas yo recuerdo me iban a destapar las venas el lunes el lunes yo recuerdo que usted había pasado fue usted la que Joyce verdad que había tenido también un problema similar del corazón se acuerdan de esto esa fue la noche de transición se acuerdan de la noche de transición donde el señor puso la señal del oro en la biblia esa fue esa noche verdad que sí y habíamos dicho que dios habíamos dicho que dios me había dicho que me dijo esta noche dios ni tú no vas a imponer manos yo voy a sanar y voy a libertad y voy a hacer milagros a través de las personas que vienen a viernes de gloria a viernes de gloria diga impartición diga transición entonces Joyce había tenido un problema similar en su corazón y habíamos orado por ella en un viernes de gloria y cuando volvió al hospital cuando Joyce volvió al hospital el doctor le dijo no mira ya tú no tienes ese problema en el corazón de hecho tenía un malcapazo también y todo pero no le pudieron encontrar problemas entonces yo le dije a Joyce bueno si tú tenías ese mismo problema entonces ven acá y ponle la mano y el corazón a ella porque cuando ella vaya al doctor también lo que te ocurrió con el doctor le va a ocurrir a ella y me imagino que estás bien enojada con los doctores porque te tuvieron que someter a eso pero ¿sabes qué? te tuvieron que someter a eso para asegurarse que estaban tapadas y cuando vieron no había nada corazón nuevo tema nueva aquí dice bien grande negativo el corazón sano las penas destapadas my God yo creo que a mi Dios merece un aplauso gigantesco y también si puedes dale un grito con todo lo que tienes hay tres ángeles en este altar hay tres ángeles estoy viendo tres ángeles ahora alguien siga aplaudiendo si puede my God my God de hecho estoy viendo una luz a tu lado derecho ahora y naraba usa Señor mira como te aplauden tus hijos creemos que estás aquí como profeta yo profetizo sobre ti y declaro que nunca ni un día de tu vida tendrás que sufrir del corazón aunque vengan décadas de años tu corazón estará joven fuerte y poderoso lo declaro en el nombre de Jesús my God el que aplauda en este aplauso declaro en todo el que vino sufriendo de su corazón yes, 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 yes